La noche en Maratela Ciertamente el tema del asalto al banco ha generado mucho interés en la República Dominicana y hoy se han conocido nuevos elementos porque en esa presentación de solicitud de medida de coerción se estableció una especie de cronología de cómo fue planificado el asalto además de otros elementos que aporta el Ministerio Público y evidencia recogida por la policía entre las que están imágenes de cámaras de seguridad, armas de las que se utilizaron en el robo la motocicleta, el vehículo que también fue recuperado y el elemento agregado como tú mencionabas María Cela y es el involucramiento de otro hermano más estrella, de Alberto Ezequiel Estrella Arias este hermano es el que tiene 28 años y no era uno de los dos originalmente señalados a este se le señala por ser la persona que habría alquilado la jipeta en la que se cometió el hecho y para que ustedes se fijen, el nivel de planificación que esto tuvo según la narración que ha hecho en el día de hoy el vocero de la policía decía él que el vehículo fue tintado el vehículo fue tintado de un color oscuro y ustedes lo pueden ver en esas imágenes que circularon muchísimo a través de las cámaras de seguridad miren que se ve el vehículo negro y lo que hicieron fue que le tintaron partes plateadas que tenía el vehículo para que se viera de otro color para que pareciera otro vehículo y luego lo devolvieron varios días después después de que le quitaron el tintado que le hicieron o sea lo tintaron y después le quitaron el tintado pero era como un papel sí, sí esto lo que indica es que hubo una planificación de este hecho delictivo en el que ahora están involucrados no dos sino tres hermanos en el día de hoy el juez decidió postergar la audiencia de solicitud de medida de coerción para el viernes para que los abogados de los imputados se empapen del expediente pero también la policía le está pidiendo a este tercer hermano que se entregue ya se entregó ya se entregó ya acaba de entregar perdón, ya se entregó bueno, lo habían detenido hay que decirlo él lo habían detenido cuando se entregó en Punta Cana a su hermano porque él estaba junto con él a él lo detuvieron pero al no tener nada en contra de él en este momento lo dejaron libre pero ahora se sabe que fue la persona que alquiló el vehículo lo cual lo confirmó el dueño del dealer donde él lo alquiló del Rencar donde él lo alquiló y dio los detalles de cómo fue que él lo alquiló luego fue otra persona quien lo devolvió y todo lo demás que no era la primera vez que alquilaban vehículos en su negocio y así se ha recuperado bueno, prácticamente todo lo que queda todavía en una incógnita es el dinero porque uno de los abogados dijo que el dinero lo tenía la policía sin embargo hoy cuando le preguntaron a Pesqueira sobre ese tema dijo que él no tenía conocimiento yo quiero que pongan esa foto otra vez esa foto y todas las fotos alrededor de este caso han generado muchos comentarios este caso ha llamado mucho más la atención porque son muchachos atractivos físicamente esta foto es en un lugar popi échalo para atrás un lugar popi muy popi muy popi no vamos a decir cuál y muy conocido en un centro comercial muy importante de Punta Cana y todo y todo lo que se ha generado y se ha comentado a través de las redes sociales llama la atención es digno casi como de luego hacer una película estilo la que hicieron con relación al asalto la que hizo Josel Hernández hace poco con relación al asalto del Banco del Progreso hace muchos años vamos a hablar de eso pero ya nuestra compañera tiene también otros datos que aportar Nairobi de este caso hay tantos aspectos que se pueden analizar y que son dignos de realmente uno sentarse y pensarlo lo primero es que en una entrevista que concede la novia a un medio de comunicación y que ya está en la palestra nacional ella dice que al día siguiente de cometer este hecho se fueron hacia Higüey porque le dijo que tenía que darle gracias a la Virgen de la Altagracia ella no sabía por qué y le acompañó y posteriormente se fueron a disfrutar de las playas en la zona este del país y es tras una llamada al parecer cuando ya se entera de lo que sucedió aquí con su hermano cuando le confesaría a la novia según ella que cometió el hecho y entonces ella se regresa y es su hermano entonces el que va lo recoge y lo lleva hasta esa plaza comercial según su narración pero que me llama la atención ir dar gracias a la Virgen de la Altagracia tras cometer el atraco eso te habla o sea yo creo que esto es digno de analizar con nuestro psiquiatra dentro de un rato pero además además de todo esto y lo que hablan las personas en redes sociales comienzan a hablar del deseo de pertenecer de buscar pero también señores que grandes vacíos tenemos en este momento muchos seres humanos lamentablemente nosotros no sabemos las causas que le llevaron a cometer este crimen porque pueden ser razones tanto de salud mental como también otro tipo de trastornos adicciones importantes adicciones ludopatía nosotros no lo sabemos pero si habla de que tenemos que revisarnos como sociedad estamos hablando de tres miembros de una misma familia involucrados en un asalto pero también hoy tuvimos la noticia que está en los medios de tres hermanos juntos con su padre que mataron a un primo entonces lamentablemente nos lleva a una religión como familia que estamos dejando los valores que estamos inculcando las redes sociales que están llevando muchas personas con vacíos a querer aparentar tener más de lo que tienen y a querer vivir una vida que no es su vida entonces hay que revisar muchas cosas pero ahorita nuestro psiquiatra dará más detalles sobre estas personalidades o por lo menos el perfil que podemos concluir por lo que se ha visto en redes sociales y lo que ha salido a relucir en este caso es importante un millón 700 mil pesos pero pagaron 17 mil y pico por el alquiler del vehículo porque fueron 5 días en lugar de 3 y 60 dólares diarios o sea un muchacho que cuando uno el cabecilla aparentemente aunque el abogado el abogado que es el abogado del flow ¿cuál es el nombre? así mismo en redes sociales el abogado del flow Jorge Estrella de Jorge Estrella no, no, no ¿cómo se llama el abogado? el abogado del flow míralo ahí bueno las gafas las gafas las gafas lo dicen todo de su flow el abogado dice que él fue coercionado por el morenito ese porque no se acordaba del nombre de el chico que fue asesinado por la policía o murió en un intercambio de disparos como le llaman aquí y igual que el hermano el otro de los hermanos pero este dice que fue obligado amenazando a sus dos hijos a los hijos de el mayor de Jorge digo del cabecilla de la banda del que se entregó en Punta Cana estas defensas que hacen estos abogados estas defensas tan baratas que ni ellos se lo creen porque él mismo ya dijo lo que era la novia dijo todo el mundo ha hablado de que estuvo involucrado y tres hermanos involucrados en un evento que no se sabe todavía cuál es el nivel de involucramiento del tercer hermano que no se debe señalar con un dedo porque pudo haber sido que le alquilara el vehículo le hiciera el favor al otro hermano de alquilarle un vehículo y que el otro hermano a la hora de devolver le dijera déjame los dos días más que yo te lo pago eso todavía no se sabe habrá que ver qué tipo de involucramiento o qué tipo de nivel de involucramiento tiene este otro de los hermanos pero había gente diciendo que lo conocía que qué buen muchacho gente conocida porque el muchacho hizo varios trabajos en el medio no los que hacía para Only Fans o los videos porno sino ese otro tipo de trabajo y que lo conocían que era un muchacho muy bueno muy decente bueno empezaron ya a hacer apologías casi de este chico en otras personas también no solamente por su aspecto físico yo te voy a decir una cosa es por su aspecto físico y por el hecho de que hubo gente que lo llegó a tratar y a conocer pero un muchacho que no tiene ningún tipo de aparentemente escrúpulo para hacer lo que sea por dinero porque esta mañana la señora y yo vimos un video en la oficina que yo hubiera no querido ver pero yo quería saber hasta dónde puede llegar este tipo de jóvenes que pudieran hacer carrera de teatro o de cine haciendo esfuerzos para superarse para estudiar y para desarrollar un talento además del físico pero sin embargo lo que hacen es utilizar su físico o irse a saltar un banco porque estaba jugando en un casino que no se sabe que esa información anda por ahí también y que había perdido el dinero en el casino había puesto su vehículo en garantía y después no lo quería entregar bueno no sé eso no está claro todavía ni dónde está el dinero tampoco está claro pero lo que sí está claro es que nosotros tenemos que revisarnos muy fuertemente pero como sociedad o sea no revisar el por qué estos muchachos hacen estas cosas sino qué respuesta damos nosotros a este tipo de eventos porque es una persona que es claro de piel y tiene músculo ya es que casi o sea no era como si hubiera sido cualquier otro romantizamos el hecho de que lo romantizamos esa es la palabra pero aquí hay que tener algo claro porque también vi declaraciones y posts en las redes sociales de amigos de él personas que lo conocen haciendo ese tipo de comentarios que tú decías María Cela había una amiga que incluso había puesto como ya porque tú robaste un banco casi de una estrella sí es un delito es un crimen pero es importante ver en esa solicitud de medida de coerción del ministerio público los testimonios de las cajeras que estaban ahí del guardia de seguridad al que al que ellos dominaron para entrar las amenazas que recibieron ellos no entraron ahí regalando flores señores ellos entraron a punta de pistola y el que entra a un negocio a donde sea a saltar a atracar a punta de pistola va dispuesto a lo que sea a lo que sea y esas cajeras fueron amenazadas fueron coaccionadas y lo que dice esa solicitud y lo que ha explicado la policía es que a ellos le salieron mal los cálculos porque la valija ya se había ido de esa sucursal bancaria y por eso solo cargan con un millón y medio de pesos porque la valija ya se había ido y él presionaba a la cajera que le dijera donde estaba la valija y donde estaba la bóveda y le explicaron que era que ya se había ido que no estaba y que ya no estaba el dinero en la sucursal lo grande es que parecen profesionales o sea tú dirías parece que lo han hecho antes o han estudiado mucho este tema han visto muchas casas de papel o han visto muchas películas o qué él hasta fingió el acento él aprovechó su contextura física para justamente que pensaran que no eran dominicanos se les acusa de asociación de malhechores robo ejerciendo violencia haciendo uso de arma ilegal en violación a los artículos 265, 266, 379, 382 y 385 del código penal pero también de violar los artículos 66, 67 de la ley 631-16 para el control y regulación de armas municiones y materiales relacionados entonces todo esto de llamar a un comunicador como Roberto Cavada siempre llaman a los hombres claro no van a llamar a Nuria no van a llamar a ella es un hombre siempre llamar a estos comunicadores para hacer este bulto de que les cuiden la vida de que no los vayan a matar uno entiende porque ya mataron al hermanito primero dijo que no tenía la culpa que no tenía nada que ver y ahora después que resulta que sí o sea de verdad vamos esto no nos hace bien tampoco la publicidad que se le da a este tipo de temas las fotos de los Only Fans y de Modelo y de todo esto eso en las redes sociales los medios de comunicación lo que están buscando es likes y comentarios y que se le muevan y generar más views y más dinero aún los medios los medios tradicionales y clásicos no está bien estamos estamos mal como sociedad nos vamos a analizar en un momentito y vamos a